Y más ahorita con esta situación del COVID. Mi pregunta es, ¿en qué voltaje andas? Yo creo que para tener confianza en ti mismo, necesitas sentarte en tu realidad y tener una seguridad al máximo nivel. Pero yo le llamo amor propio. Si tú tienes amor propio, lo demás se da por añadidura. Hola, mi nombre es Alfredo de Vane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Con esto, bueno, en el programa de hoy se trata de Yo Soy Suficiente, Confío en Mí. Mi nombre es Alfredo Vane y soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrivo y el fundador de la Academia del Progreso. Así que les voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes les gustaría? Yo creo que sí, porque es una de las razones por las cuales ustedes están escuchando el programa el día de hoy, bien sea en vivo o bien sea ya cuando salga por nuestras plataformas. ¿Les gustaría saber cómo tener una estabilidad emocional a pesar de las dificultades que te pueda presentar en la vida? Yo creo que sí, yo creo que a cada uno de nosotros es muy importante poder conseguir esa estabilidad emocional y yo creo que muchas personas no le dan la importancia necesaria a tener una estabilidad emocional. Todos pensamos que es normal siempre andar molestos o andar deprimidos o andar tristes o andar con muchísimas preocupaciones y algo que realmente nos crea una disfuncionalidad en nuestra vida. No nos permite a nosotros funcionar de la manera que nosotros podríamos funcionar y lograr todas esas metas que nosotros podríamos lograr. Así que esta es una invitación que nosotros les tenemos el día de hoy para todos ustedes junto aquí con nuestro invitado especial que es para esas personas que buscan cambiar esos patrones mentales que gobiernan cada una de nuestras conductas. Y si ustedes han seguido todos nuestros programas todos nuestros episodios de Progresando Ando ustedes se darán cuenta que una de las cosas que nos enfocamos bastante es la parte del bienestar emocional porque sentimos que el bienestar emocional es la base la base que cada uno de nosotros necesita para funcionar como se debe porque nosotros sin darnos cuenta muchas veces nos encontramos en ese piloto automático y nos encontramos sin una dirección sin ningún rumbo y yo creo, y una de las razones por las cuales nosotros hacemos esto en Progrebo en la Academia del Progreso en Líderes del Progreso es que nosotros creemos que cada uno de ustedes puede sacar el mayor potencial que existe dentro de cada uno de ustedes y resetear todos esos paradigmas todas esas programaciones todos esos condicionamientos que nosotros tenemos constantemente a diario y maximizar ese nivel emocional para que ustedes puedan escalar a ese siguiente nivel. Así que para conversar de esto el día de hoy tenemos un invitado súper especial es para mí un placer presentarles el día de hoy nuestro creador de cambio nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando para coelevar a la región Ulises Álvarez. Ulises es un coach master trainer él es consultor empresarial también él trabaja la parte de lo que es la hipnosis trabaja el PNL también y él se enfoca en todo lo que te permite a ti convertirte en tu mejor versión así que con esto me encantaría darle la bienvenida aquí a nuestro gran amigo Ulises Álvarez bienvenido a nuestro programa Progresando Ander Muchas gracias por la invitación es un orgullo para mí estar presente con ustedes estamos para servirles y llenarlos de energía y aprender a drenar toda la basura que traemos en la mente eso me parece muy interesante drenar toda la basura que tenemos en la mente yo creo que comenzamos con buen pie aquí Ulises porque justamente yo creo que eso es uno de los enfoques que tenemos todos aquí es justamente cómo podemos hacer nosotros para sacar todo eso que no nos sirve y sacar todo eso que nos mantiene en una estabilidad emocional bien inestable y que además de eso no nos permite funcionar de la manera que nosotros cada uno de nosotros de los seres humanos podemos funcionar porque cuando una persona se encuentra en su mayor potencial de ahí es donde salen los Richard Branson de ahí es donde salen los Mark Zuckerberg de ahí es donde salen los Jess Bezos que son las personas que realmente llegan a cambiar el mundo y quizás no necesites llegar a esos niveles simplemente con ser el mejor padre el mejor empleado el mejor colaborador el mejor esposo y sacando esa mejor versión de ti consiguiendo esa estabilidad emocional puedes lograr transformar el mundo y en este caso tu mundo e impactar todo a tu alrededor así que por eso es que estos temas como el día de hoy que vamos a estar hablando de hoy como yo soy suficiente que yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto Ulises yo creo que es uno de los problemas que tienen la mayor cantidad de seres humanos esa parte de la autoestima esa parte de saberse que somos suficientes para lograr lo que nosotros nos propongamos y aún más importante confiar en nosotros mismos pues yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando el día de hoy las que nos vamos a escuchar más adelante las que están en vivo por Facebook ese es uno de los grandes problemas que no llegamos a confiar en nosotros mismos y en nuestras habilidades y en lo que somos capaces de hacer pero antes de entrar en tema Ulises una de las preguntas que yo le hago a todos mis invitados aquí en el programa Progresando Ando Ulises cuéntanos un poquito de tu historia ¿quién es Ulises? ¿qué te llevó a ti en este camino al desarrollo personal? ¿cuál fue ese despertar que después quisiste tú compartir con el mundo? bueno mira platicando un poquito de mí desde pequeño siempre tuve la inquietud de ser coach esto nace a través de mi padre que él era super fan de Alex Day de Norman Vicentil que son ya gurús de antaño de la época anterior pero que me sirvieron a mí todos esos libros de Napoleon Hill Norman Vicentil de Ligia Coca de aprender a leer acerca de la motivación personal eso a mí me inspiraba muchísimo pero sin embargo fue pasando el tiempo las experiencias negativas y positivas que me olvidé un buen tiempo de todo ese tema después pues hice mi vida como cualquier persona terminé mi carrera y me puse a trabajar en la industria automotriz la cual aún todavía sigo trabajando pero hice un lapso de tiempo de 17 años me separé y ahorita regresé otra vez en mis tiempos libres me dedico a la industria automotriz pero en ese lapso de tiempo pasaron muchas circunstancias en mi vida es decir me movieron el tapete entonces fue cuando aprendí la lección fue cuando realmente recapacité me invitaron a dar conferencias a dar pláticas en desayunos en juntas en reuniones y ahí fue donde empezó otra vez a nacer ese interés por dar conferencias dar consultorías y obviamente no estaba preparado como coach entonces tenía que estudiar entonces me acerqué a Mauricio Benoist me acerqué al doctor César Lozano a quien le agradezco profundamente haberme dado la oportunidad y el haber estado con él conviviendo es una gran persona que la verdad me hizo abrir los ojos ¿no? y ya de ahí he tomado diferentes cursos en el Instituto Disney y otros cursos en consultoría empresarial que me han dado la pauta para seguir adelante entonces desde que me movieron el tapete yo creo que a todos nos pasan la factura y nos vemos en la necesidad realmente de poder salir adelante ahora sí es cuando ¿no? cuando realmente dices me voy a apasionar por algo realmente tengo esa confianza dentro de mí porque créanme que para mí pasaron muchas ideas negativas ¿no? mucha negatividad tristeza abandono pero dije no ya toqué fondo ahora me toca despertar y pues de ahí para adelante ¿no? tú sabes que una de las razones por la cual yo hago esta pregunta siempre es porque me gusta que las personas que nos están escuchando tanto en vivo como en los programas diferidos realmente se den cuenta de que a veces cuando llegamos nosotros en ese punto de nuestras vidas donde como dices tú nos mueven el tapete o en otros lugares se dice cuando nos quitan el piso y de repente caemos o cuando tocamos fondo allí más allá de ser un evento traumático en nuestras vidas que puede llegar a ser en mi caso en el 2008 yo perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía y me quitaron el tapete el piso el ascensor o sea me quitaron todo definitivamente yo creo que es una de esas oportunidades donde definitivamente sí nosotros duramos con un duelo emocional durante un tiempo y después nos despertamos y decimos bueno ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? ¿qué voy a hacer? tengo que hacer algo al respecto y yo creo que esta situación del año pasado y lo que está pasando todavía con esto a nivel mundial con lo que está pasando lo del COVID todo eso a muchas personas se le ha movido el tapete muchas personas han tocado fondos y muchas personas están experimentando unos retos que a lo mejor en su vida habían experimentado yo lo experimenté en el 2008 porque yo vivía en España en ese momento y la crisis financiera allí fue increíble y quizás no se sufrió tanto en Latinoamérica pero ahorita esto es un evento mundial que nos está afectando a todos en esos momentos lo que yo aprendí en ese momento es que es una oportunidad una oportunidad para nosotros primero realmente reconocer las capacidades que tenemos como seres humanos de salir adelante independientemente de las circunstancias porque hemos salido de cosas muchísimo peores y si vamos a la historia y hablamos de lo que pasó en la pandemia del flu de España y todas las otras cosas que hemos las dos guerras mundiales que hemos tenido nosotros como seres humanos tenemos ese potencial de poder salir adelante y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros queremos sembrarles a todas las personas que nos escuchen que entiendan que independientemente de los retos que tú estés enfrentando en tu vida si perdiste el trabajo si perdiste algún familiar si perdiste tu matrimonio muchas personas han sufrido de todo eso en este momento tú puedes salir adelante si va a haber un momento donde vas a tener esa inestabilidad emocional pero tú puedes salir adelante tú no estás diseñado para quedarte allí estancado de por vida sufriendo y pasando ese duelo tú estás diseñado como para decir ok ya pasé esto ahora tengo que impulsarme hacia arriba y por eso es tan importante esta parte de la historia que es justamente que las personas se den cuenta que todos hemos pasado por algo que nos ha hecho despertar que todos hemos pasado por algo donde nos han quitado el tapete el piso el ascensor nos han quitado todo y eso es lo que nos ha hecho impulsarnos entonces yo creo que una de las razones por la cual este tema es tan interesante porque es uno de esos bloqueos más grandes que tenemos como seres humanos que no nos sentimos suficientes que no sabemos mira y yo te puedo yo hice una charla con respecto a eso porque si algo algo a mí me afectó durante muchísimos años y yo hablé sobre todo eso fue el autoestima fue el saber sentir que yo no era suficiente fue justamente esa falta de confianza en mí a pesar de que tú tienes puedes tener muchas personas diciéndote no pero que tú puedes hacerlo Alfredo que tú puedes hacerlo pero sin embargo eres tú el que no te lo crees pero sin embargo llega un momento que tú dices a pesar de que puedas tener esa falta de autoestima o a pesar de que tú puedas no creerte suficiente tú independientemente sales adelante independientemente lo haces ahora ¿por qué tú escogiste este tema de yo soy suficiente? ¿por qué tú escogiste este tema de confío en mí? ¿qué fue lo que te llevó a darle a las personas esas herramientas que les permitan confiar un poquito más en sí mismo y que empiezan a generar esa autoestima? bueno a mí lo que me llamó la atención del tema es porque precisamente lo viví son experiencias personales propias una dos vivimos en todo Latino en México y en toda Latinoamérica 70% de la población sufre de un déficit emocional wow 70% de la población así es y no sabe qué hacer ni qué acudir es más he detectado yo en algunas terapias en algunas entrevistas que la mayoría de las personas no se sienten merecedoras ese es el gran problema y traen un déficit emocional que va pasando día tras día y cada vez se va juntando se va aumentando el nivel de tensión de enfermedades de basura y no la aprendemos a drenar y eso nos termina haciendo amargados haciendo negativos víctimas de nuestras propias circunstancias y déjame decirte no estás solo es un proceso lo fabuloso de esto es de que si la estás pasando mal tiene una fecha de caducidad es un proceso y no estás solo pero lo importante de esa fecha de caducidad es que tú también eliges cuándo va a caducar y cuándo va a llegar esa fecha porque hay muchas personas que se quedan allí por muchísimo tiempo y se quedan sacados allí que es lo lamentable lo que me acabas de sorprender es con esto del 70% de las personas en México yo diría que no solamente en México yo diría que en toda Latinoamérica en toda la región incluso en España en todos los países hispanos pasa lo mismo porque justamente nosotros en esta región tenemos retos muy diferentes a lo que se llaman los países de primer mundo a lo que sería Canadá Estados Unidos el Reino Unido o sea son retos totalmente diferentes y yo creo que esa es una de las cosas que más como región nos está afectando entonces y más ahorita con esta situación del COVID mi pregunta es en qué voltaje andas yo creo que para tener confianza en ti mismo necesitas tener sentarte en tu realidad y tener una seguridad al máximo nivel pero yo le llamo amor propio si tú tienes amor propio lo demás se da por añadidura así es ahora déjame hacerte una pregunta porque tú realmente tú trabajas esto y tú has enseñado muchísimo a las personas a cómo justamente pueden llegar a resetear esos paradigmas ¿cómo puede una persona que está sufriendo de esta falta de autoestima de esta falta de amor propio de esta falta de confianza en sí mismo puede empezar a resetear esos paradigmas para entender de que sí es suficiente para entender de que sí es capaz de lograr lo que se propone sí claro un tip primero tienes que aprender o dejar de preocuparte por las cosas que tú no puedes controlar porque hay cosas que sí puedes controlar por ejemplo la visión tu respiración tú eliges lo que quieres ver pero hay cosas que no puedes controlar entonces debes de dejarte de preocupar por lo que tú no puedes controlar porque si no hay una fuga energética esa es una otra pasa el tiempo en ese punto para complementar porque justamente a mí bueno realmente me parece súper interesante que la mayoría de las personas con las que yo converso justamente se enfocan bastante en ese punto y para mí uno de mis secretos de la felicidad y una de las cosas que yo siempre le comparto a las personas que me escuchan es que mi secreto de la felicidad es aceptar aquello que no puedes controlar ¿ok? porque el hecho de resistirte o combatirlos no te va a llevar a nada lo que te puede son causar inestabilidades emocionales enfermedades y muchas cosas porque es algo que no puedes cambiar el hecho de que tengamos que estar encerrados en este momento en algunos países porque bueno por las cuarentenas y todo eso es algo que no podemos controlar y resistirnos es peor yo recuerdo que en estos días aquí en Panamá ahorita está esto de las compras por género los hombres salen un día las mujeres salen otro día y bueno me tocó un día salir a la farmacia pero ese día las mujeres y no me dejaron entrar y realmente me entró una impotencia tan grande porque yo decía pero como es posible no puedo entrar a hacer una compra y resulta que bueno lamentablemente no lo puedo controlar porque es una normativa del gobierno que solamente se puede salir por género en algunos países por números de cédula que no sé qué y yo pude haberme puesto a pelear con el vigilante o simplemente aceptar bueno él está haciendo su trabajo yo no puedo hacer nada esto es lo que está pasando ahorita en este país no puedo hacer nada y continuar con mi día y no dejar que eso destruyera mi día entonces yo siempre les he dicho a las personas es importante aprender a aceptar aquello que no puedes controlar pero trabajar por aquello que tú sí puedes controlar tú no puedes controlar lo que está pasando con el COVID lo que sí puedes controlar es como tú actúas en frente a esa situación es como tú piensas en frente a esa situación es como tú te sientes frente a esa situación todas esas cosas tú sí las puedes controlar ajá pero continúa Ulises sí perdón pero hay personas que se quedan ahí y quieren controlar la pareja quieren controlar al hijo quieren controlar a sus relaciones al jefe etcétera no quiere decir que no nos vamos a tener una vinculación con ellos pero tampoco podemos controlarlo tenemos que dejarlo ir soltar y fluir ahora también es muy importante pasar tiempo con gente que te desmotiva eso no quiere decir que no la vaya yo a ayudar o sea sí la puedo ayudar pero no no debo conectarme con ella porque al conectarme con ella me lleno yo de esa energía y en lugar de drenarla la estoy absorbiendo un tip por ejemplo cuando tú discutes con alguien con tu jefe con tu pareja con algún familiar lo que tienes que hacer en esos momentos en el que estás discutiendo es apretar fuertemente esta parte del estómago en el centro no sé si se ve en pantalla pero el centro tienes que apretarlo fuertemente para que no pase esa energía negativa y decir a la persona ¿sabes qué? está bien ya te descargaste ya te sientes mejor yo vuelvo a lo que estaba haciendo y platicamos más al rato evitar esas confrontaciones negativas que nos roban energía y nos hacen tanto daño por ejemplo por ahí voy a atreverme a decir el cáncer es culpa el azúcar es falta de amor mi pregunta es ¿qué lado del cuerpo te duele? ¿la izquierda o la derecha? porque tiene que ver con papá y mamá hay cosas que ciclos que no hemos cerrado o concluido con esas personas y tenemos que concluirlas porque eso también nos roba energía nos roba paz interior y mental sí bueno y eso es algo que yo creo que ahorita las personas están entendiendo un poco más que muchas de las enfermedades que se sufren a diario también tienen un componente emocional cuando tú no eres capaz de liberar tus emociones cuando tú no eres capaz de soltar muchas cosas todo eso se va acumulando toda esa energía se va acumulando dentro del cuerpo y eso obviamente va creando ciertas enfermedades obviamente hay otros factores que causan enfermedades pero también la parte emocional es muy importante en cuanto a la salud a la salud no solamente física a la salud mental a la salud emocional esa parte es súper importante entonces tú nos dices a nosotros que para resetear estos paradigmas uno es definitivamente aceptar aquello que no puedas cambiar otro es definitivamente no conectar con personas que te succionan la energía obviamente al punto este que son personas negativas yo te digo una cosa últimamente yo he hecho un buen trabajo en ese aspecto y yo realmente he ido filtrando las personas con las cuales yo paso mi tiempo porque una de las cosas que para mí sí es importante es eso o sea personas que sean muy negativas que le buscan problemas a las soluciones en vez de soluciones a los problemas es muy difícil para mí en estos momentos compartir tiempo porque pienso que nos podemos enfocar de manera diferente y también nos estabas diciendo obviamente la parte de tomar la importancia a esa parte emocional que se te puede después convertir en una enfermedad ahora como tú porque tú como parte de tus capacitaciones tú les enseñas a las personas cómo pueden maximizar ese nivel emocional para poder escalar al siguiente nivel qué pasos les recomendaría a todas las personas para que puedan lograr eso y les recuerdo a las personas que nos están escuchando que si tienen alguna pregunta algo de lo que estamos conversando aquí en la sección de preguntas y respuestas ahí pueden hacer sus preguntas nosotros los vamos a traer para que sean confiturones de nuestro programa Ulises bien gracias bien yo preguntaría ¿qué haces todos los días cuando te levantas? muchas personas me han dicho que actúan en piloto automático están pensando en lo que van a hacer en el día en el desayuno que tienen que hacer un reporte para el jefe etcétera etcétera lo que debes hacer al levantarte es primero dar gracias porque tienes vida mínimo tienes que agradecer 10 cosas de forma diaria tender tu cama lavarte los dientes si lo haces usualmente con la mano derecha pues hazlo con la otra mano para que hagas un ejercicio mental y también te mantengas despierto y enfocado meditar por lo menos 5 minutos y por lo menos leer 3 hojas de algún libro o de motivación personal o del que sea de tu agrado verte al espejo con solo verte al espejo sonreírte y decirte yo soy la persona merecedora de la grandeza merecedora de tener un excelente día grandioso fabuloso sonreírte amarte tienes que festejarte a ti mismo programarte viéndote al espejo si tú lo haces durante 21 días tu vida va a cambiar de forma extraordinaria tienes que aprender a aceptarte tal como eres 21 días justamente porque nos permite nosotros generar un hábito y es muy importante lo que estás diciendo porque una de las cosas que yo he estado hablando en muchos de mis podcasts y una de las cosas que yo he estado implementando aún con más disciplina hoy en día es la rutina de la mañana hace poco estuvimos en líderes del progreso en acción que es otra iniciativa que nosotros tenemos aquí en Progrego una persona que nos está hablando de planificación una de las cosas que es bien importante a nivel de planificación es la parte de los hábitos de la mañana y los hábitos de la noche y adicionalmente de eso anteriormente yo vi una película que la sacaron hace poco que se llama Morning Miracle de Hal Erod que él te habla justamente de todo lo que son esas rutinas apenas te despiertas que esa primera hora tiene que ser para ti y lamentablemente ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que nosotros hacemos inmediatamente que nos levantamos? agarramos el celular y empezamos a ver las redes sociales ahí empezamos a ver obviamente las personas que están conectadas con cosas que no deberían por ejemplo si tú ves mis redes sociales todos son coaches o todos son personas que están trabajando en desarrollo personal obviamente mi feed es muy positivo pero las personas que están siguiendo a otras a cadenas de noticias a CNN o qué sé yo las noticias de su país o la cuenta está amarillista imagínate cuando se despiertan y empiezan a ver todas esas noticias amarillistas y todas esas cosas el COVID y esto y lo otro y empiezas despertando con eso o los mensajes del jefe o como dices tú los correos electrónicos y es muy importante como para maximizar es justamente ese nivel emocional es entender que esa primera hora de la mañana es para ti es tuya es para que tú puedas empezar diferente puedas empezar conectado contigo y lo que tú mencionas uno es la meditación que otro es también el agradecimiento que es muy importante la mayoría de las personas se enfocan en lo que les falta y no en lo que tienen y obviamente cuando te enfocas en lo que te falta es muy difícil que te levantes en un estado de positivismo cuando te enfocas en el agradecimiento entonces en ese caso definitivamente cambias tu energía y esa rutina de la mañana es muy importante así que eso me parece un buen tip aquí tenemos a Jason Jason como te prometí aquí te vamos a traer para que seas confitrión del programa con nosotros así que prepárate y le puedas hacer aquí la pregunta junto a nosotros aquí ok mientras Jason se conecta aquí se está viendo Jason 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 nos hace una pregunta bien interesante pero vamos a esperar que Jason se conecte Vic Mainieri nos dice ¿cómo se escribe la película? se llama Morning Miracle ok yo creo Jason se nos fue ok Jason se nos fue no quiso ser con anfitrión ok bueno perfecto bueno de nuevo las personas que estén interesadas la pregunta de Jason era ¿cómo podemos alejarnos de las personas negativas? ah no aquí está Jason Jason bienvenido te voy a pedir aquí que comiences tu cámara y te quites Jason a ver ¿cómo podemos hacer para alejarnos de personas negativas? a ver Jason haz tu pregunta aquí bienvenido eres es con anfitrión de nuestro programa progresando entonces aquí tenemos Ulises Álvarez haznos tu pregunta a ver ¿de dónde eres Jason? hola buenas tardes ¿cómo están? buenas tardes ¿cómo podemos alejarnos de personas negativas de personas que siempre andan pensando en lo negativo que no tengo que no tengo entonces eso hace que uno así por mucho que uno sienta ser positivo esa gente como que lo absorbe uno con tanta negatividad ¿cómo haríamos para poder eliminar o tratar de no tener tantas de esas personas encima? José lo que debes hacer es no puedes evitar vincularte con ellos porque obviamente te vas a encontrar personas negativas en la familia en el trabajo en las relaciones etcétera etcétera lo que no puedes hacer tú es conectarte con ellos de forma más directa es decir tienes que poner una barrera no puedes evitar ayudarlos sí porque no si los puedes ayudar pero no puedes conectarte más allá acuérdate que las personas negativas nos reflejan lo que ellos desean y nos los manifiestan y como nosotros somos seres energéticos recuerda que somos agua por eso tomamos agua entonces toda esa energía la vamos absorbiendo lo que no puedes hacer es conectarte con ellos directamente ayúdalos dales consejo oriéntalos pero no te relaciones más allá directamente con ellos sé cordial acuérdate que lo cortés no quita lo valiente así es otra cosa perdón otra cosa a veces quieres ayudar a personas que no se dejan ayudar también eso es otra eso es otra cosa eso ya es otra cosa que aquí también pasa mucho uno quiere ayudar a personas pero esas personas son como tan absorbentes que ni ellas mismas se pueden ayudar no compres lo que no te enriquece lo que no te hace crecer otro tip cuando tengas una persona negativa observa a las personas sea amable sea amable sea cortés y llévate la mejor versión de esa persona porque seguramente algo bueno tiene tú compórtate como un caballero de forma amable armoniosa dale buenos consejos pero no te conectes mi consejo yo con respecto como te dice Ulises aquí dependiendo de qué tipo de relación sea cuando se trata de un familiar cuando se trata de tu pareja o de un amigo muy cercano obviamente en ese caso tú no elegiste estar con esa persona pero obviamente no la puedes simplemente sacar de tu vida entonces en ese caso definitivamente lo que te dice Ulises es muy importante cuando esa persona está hablando negativamente hay una cosa que tú puedes hacer primero no le contribuyas porque una de las cosas que pasa que yo siempre lo decía en mis otros trabajos que se crean estos complaint parties o estas fiestas de quejas se empieza a quejar uno entonces se empieza después a quejar el otro y el otro y el otro y se convierte en toda una fiesta de quejas vamos a quejarnos de todo lo malo que está en el mundo ok imagínate el tipo de energía que tú empiezas a generar en ese tipo de reuniones ok pero cuando tú decides no conectarte como te dice Ulises cuando tú decides no contribuir porque es como cuando una persona dice no sabes que en estos días me estaba doliendo la cabeza ah no pero ya va déjame y te cuento porque resulta que yo tenía un dolor de estómago que me estaba matando y sale el otro por el otro lado no pero ni te cuento el dolor de espalda que yo me y ahí empiezan justamente como a contribuirse cuando tú rompes el ciclo cuando tú permites rompecer ese ciclo cuando tú lo rompes entonces definitivamente las personas se dan cuenta de que tú no estás contribuyendo con eso y por otro lado también lo que yo dependiendo de la persona por ejemplo en el caso de mi hermana a veces mi hermana veía los problemas en las soluciones a una de mis hermanas entonces yo lo que decía ella me decía ay pero que tráfico tan horrible este que estamos teniendo y le digo pero gracias a Dios que tienes carro oye verdad gracias a Dios que tengo carro oye pero la comida está carísima pero gracias a Dios que tienes trabajo para comprarla verdad si es verdad tienes razón gracias a Dios que tengo trabajo para comprarla oye que me duele aquí en la cintura pero gracias a Dios que mira tienes cintura tú te imaginas cuántas personas les gustaría tener una cintura oye si es verdad entonces tú le empiezas a cambiar la perspectiva de lo que la persona se está quejando y la persona se encuentra como que wow empieza a cambiar también su energía y empieza a ir en el mismo camino que tú esa sería mi recomendación para ti Jason voy a muy buena acotación por ejemplo las noticias las noticias manejan baja energía totalmente es decir ahora sí que siembran el miedo el pánico la frustración pero están hechas con esa realidad totalmente eso no debes de ver noticias sí yo no me conecto absolutamente con nada de noticias a menos que sea totalmente imprescindible y justamente tampoco es un tema de conversación mío decir ah bueno viste el terremoto que mataron 50 mil personas no yo no hablo de esos temas tampoco porque tampoco veo las noticias o sea que también es importante elegir con qué te conectas tú también por eso mejor júntate y personas para para contar yo por ejemplo en las noches tengo un diario de agradecimiento donde diariamente todas las noches antes de acostarme y gracias por qué bueno eso está excelente porque justamente es lo que nosotros estábamos hablando acá cuando tú te conectas con el agradecimiento cambias tu estado energético también muy bien jason bueno jason de verdad que muchísimas gracias por haber sido parte del programa gracias gracias mire pueden por favor escribir por el chat el nombre de la película que tú dijiste por supuesto ahorita ya se los colocamos ok muchas gracias listo gracias jason ok bueno continuamos nosotros aquí ulises otro tip es deja de ser perfeccionista porque la mente nos engaña siempre nos quiere decir no hagas esto está mal no te atrevas etcétera ponen mil agregados más a todo lo que tú puedes hacer en grande enormemente bueno tú mencionas justamente una de las cosas que tú mencionaste que yo pienso que es importante para las personas que nos están escuchando es que tú tú comparas la vida como un ring de boxeo ok tú dices la vida es como subirse un ring de boxeo es boxear con todo tu potencial en donde lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de salir a boxear eso me pareció súper interesante porque bueno yo practico boxeo y kickboxing y yo me imaginaba era como subirse al ring de boxeo y decidir no pelear ahí te quedas como perita de boxeo para la vida en este caso que te está dando puñete 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 y tú no estás haciendo absolutamente nada para defenderte entonces me pareció excelente esa analogía ahora ¿cómo podríamos nosotros para las personas que nos están escuchando ¿cómo podemos aprender a manejar de forma positiva nuestras creencias mentales y ya nos estabas adelantando un poquito acerca de eso y reinventar un poco esa programación interna? para empezar necesitas hábitos y disciplina si tú eres generador de hábitos el hábito se va a convertir en una realidad como algo parte de tu vida por ejemplo si haces ejercicio pero eres constante diario de forma diaria eres disciplinado tanto de practicar y practicar que se vuelve de forma rutinaria en tu forma de vida y de existencia entonces ya eres un dominador de esa actividad y se vuelve parte de ti entonces necesitas hábitos ponerte hábitos y tener un motor un propósito que te haga que te apasione luchar por eso si no hay hábitos no hay no hay cambios en tu vida si sigues haciendo lo mismo una y otra vez vas a obtener los mismos resultados hasta que realmente quieras cambiar tu actitud tú sabes que eso se llama esta es la definición en inglés de lo que es insanity o demencia ¿no? la definición de insanity o demencia es querer hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes ok entonces yo creo que eso que tú mencionas es muy importante porque si nosotros no tomamos la decisión de cambiar nuestros hábitos y entre esos obviamente si tú quieres manejar tu vida de forma positiva empezar a cambiar tus creencias mentales y reinventar esa programación interna definitivamente tienes que empezar a cambiar con las personas que te conectas con el contenido que te conectas a diario también y también tomar la decisión de continuar aprendiendo de continuar mejorando esa versión de ti entonces yo creo que eso es una decisión y entre eso una de las cosas que obviamente las personas de mayor éxito y en estos días bueno hace varios episodios atrás tuve un episodio en el cual es la mentalidad de las personas que se convirtieron leyenda y una de las cosas que nosotros hablábamos en ese programa una de las cosas que se mencionaba con bastante énfasis era la parte de los hábitos pero los hábitos desde los hábitos desde que te levantas hasta los hábitos desde que te acuestas si haces ejercicio lo que aprendes si decides no aprender porque lamentablemente nosotros lo que hacemos es que y eso es una de las cosas que yo menciono en Líderes del Progreso es que nos levantamos en la mañana desayunamos mal nos vamos estresados al trabajo trabajamos llegamos en la noche a ver Netflix a conectarnos hasta que sea la hora de dormir y luego esperar a repetir lo mismo el viernes y luego entonces viernes, sábado y domingo es prácticamente decir que vamos a descansar todo sin invertir un minuto diez minutos veinte minutos treinta minutos en nosotros mismos en mejorar esta parte esta maquinaria que nosotros tenemos aquí en la cabeza que es tan importante ahora perdón lo más importante es aceptar tu realidad a ver en dónde estoy parado qué es lo que tengo hacia dónde quiero ir y entonces encontrar un propósito de vida sea lo que sea pero debes de tener un propósito un motor algo que te jale a ser apasionadamente alcanzar ese sueño o ese cambio que quieres dar en tu persona definitivamente y yo creo que eso es importantísimo porque una de las cosas que le pasa muchísimo a las personas recuerden de que cuando nosotros decidimos tomar alcohol o cuando nosotros decidimos comer más de lo que necesitamos comer o cuando decidimos conectarnos con noticias con películas con series o videojuegos ese tipo de cosas porque estamos tratando de desconectarnos de nuestra vida y nos estamos tratando de desconectar de nuestra vida porque no queremos aceptar en el sitio donde nos encontramos y cuando nosotros dejamos de aceptar en el sitio donde nos encontramos obviamente va a ser muy difícil hacer un cambio pero cuando tú te detienes y tú dices ya va qué es lo que está sucediendo ok bueno no tengo trabajo perdí mi pareja este lo que sea que esté pasando en ese momento ok este es el momento donde me encuentro ahorita ok sé que cometí errores sé que pude haber hecho muchas cosas diferentes pero ahora qué voy a hacer para cambiar mi situación ahora yo puedo elegir hacer eso o puedo elegir seguir desconectando y seguir obviando porque las personas piensan la mayoría de las personas piensan que ignorando los problemas se van a ir por sí solos y lo que no sabemos es que cuando nosotros ignoramos lo que estamos es aumentando nuestros problemas porque estamos aumentando nuestro problema económico estamos aumentando nuestro problema con nuestra pareja estamos aumentando nuestro problema con la salud estamos aumentando el problema que nosotros decidimos ignorar así que esa parte me parece súper interesante dices tienes que aceptar el costo de tu error del error venimos a esta vida a tener experiencias entonces haz de tu experiencia que sea extraordinaria en la vida hay tres personas las personas mediocres las personas ordinarias y las personas extraordinarias bien lo dice extraordinario es decir que das el extra se puede pasar de mediocre a ordinario si se puede igual al siguiente nivel desde que nacemos es más desde que nos están creando en el vientre de mamá el bebé el feto a los seis meses se empieza a escuchar empieza a sentir las emociones negativas o positivas que nos va generando mamá y ahí nos empezamos a programar mentalmente nadie es tonto todos tenemos talento somos personas extraordinarias y brillantes lo que pasa es de que como nos van programando las relaciones las experiencias papá mamá nuestros hermanos las parejas la sociedad así es vamos perdiendo esas semillas de genialidad que ya existen dentro de nosotros dentro de nuestro ADN pero se puede cambiar claro que sí se puede con mucha disciplina mucha motivación con propósito de vida y con algo que te apasione hay algo que seguramente te va a apasionar a cambiar y a querer ser diferente persona así es así es definitivamente ahora una de las cosas que tú les enseñas a las personas que trabajan contigo es esa manera de cómo vivir de una manera más liviana qué significa para ti vivir de una manera más liviana y cómo una persona puede vivir de una manera más liviana que no te preocupes por tu futuro muchas personas estamos pensando en el futuro qué va a pasar mañana eso no lo puedes controlar ni el clima puedes controlar sin embargo aunque tengamos la tecnología de punta hoy en día a veces pronostican que va a llover y sale el sol entonces no puedes controlar el futuro mejor preocupate por tu presente vive en modo presente y que definitivamente cuando una de las cosas que yo le comento a las personas es que depresión es vivir en el pasado ansiedad es vivir en el futuro y muchas de esas cosas que nosotros ya vivimos en el pasado no las podemos cambiar y siempre nos imaginamos bueno y si hubiese dicho esto y si hubiese hecho aquello y si hubiese hecho esto ya eso no puedes hacer nada de eso ok o vives en el futuro y si pasa esto y si llegara a pasar eso que el 98% de esas cosas que nosotros pensamos son escenarios virtuales que nunca van a suceder ok entonces si es importante no preocuparnos por el futuro sino ocuparnos en el presente que eso definitivamente va a tener un efecto en el futuro y en lo que pase en el futuro o sea si tú en tu presente ahorita no tienes dinero y estás preocupado de que en el futuro no vas a tener dinero y no estás haciendo nada en el presente para cambiarlo obviamente si en el futuro no vas a tener dinero obviamente pero si tú sabes ok ahorita en este momento en este presente no tengo dinero y yo quiero tener dinero en el futuro ¿qué tengo que hacer? ¿qué estrategias tengo que implementar ahora en este momento para que mi futuro cambie? y eso yo creo que es una de las cosas que las personas muchas veces no entienden a mí me costó muchísimo tiempo entender eso y saber de que mira lo que yo haga hoy en día es lo que va a cambiar como va a ser mi futuro cuando yo perdí todo en el 2008 yo justamente me enfoqué en qué voy a hacer en este momento y qué estoy haciendo hoy para cambiar mi situación si mi respuesta era no estoy haciendo nada entonces yo sabía que yo iba a ser responsable de lo que me pasará a mí en el futuro tú dijiste es algo grandioso enfocado estar enfocado si tú no estás enfocado no vas a saber a qué puerto dirigir tu barco si estás enfocado y sabes lo que quieres por eso les digo que busquen un propósito de vida otro sus expectativas cómo están son demasiadas altas porque de ahí viene el ego y de ahí viene la frustración de acuerdo a tus expectativas y querer estar de alguna manera quedando bien con la pareja con tus amigos con tu jefe etcétera así es como dicen en México a Dios rogando con el mazo dando no van a caer del cielo solo las cosas ni van a llegar a tu parte te van a decir mira aquí están las soluciones a todos tus problemas definitivamente ahora Ulises cuéntanos algo qué estrategias emocionales le puedes recomendar a todas las personas para que sean más optimistas y empiecen a programarse en positivo para luego llevarlos a cómo pueden amarse un poco más a sí mismos sonreír es muy importante sonreír a pesar de estar viviendo en una situación difícil es más me atrevo ahorita me acabo de acordar de un cuento de una fábula que en una ocasión estaba un aprendiz con su discípulo y él observaba que todos los días a pesar de las circunstancias en las que se encontraba siempre sonreía es decir existía la resiliencia una de esas le dijo maestro a pesar de todo lo que has vivido de lo que te sucede de día tras día siempre está sonriendo ¿cuál es el secreto? el maestro lo queda viendo con una sonrisa y le dice simple y sencillamente todos los días al despertar elijo la felicidad no la frustración que importante elegir la felicidad y justamente lo que acabas de decir es elegir justamente es elegir es saber elegir esa felicidad y déjame interrumpirte felicidad no quiere decir que sea que tenga más dinero que sea exitoso no felicidad es tener la fortaleza interior para enfrentar el día a día como venga con la actitud positiva sonriendo a pesar de que las circunstancias sean muy temidas o bastante espantosas yo elijo ser feliz elijo tener una condición positiva algo bueno va a pasar algo bueno va a venir ser agradecido ser optimista porque primero soy yo primero es mi persona antes que nadie para poder estar bien con todos los demás tienes que estar bien contigo mismo pero lo importante ojo la aceptación totalmente esa es una de las cosas que yo comparto siempre con las personas y una de nuestras misiones yo siempre digo que tú no puedes dar aquello que no tienes entonces a veces las personas piensan que es egoísta preocuparse por uno mismo pero es que si tú no te preocupas por ti mismo por tu salud por tu seguridad financiera por tu estabilidad emocional ¿cómo crees tú que tú le puedes ofrecer algo a otras personas si tú no lo tienes? es una de las cosas que nosotros siempre en progrebo decimos que tú no nadie puede dar aquello que no tiene ¿ok? y eso es y abarca todo abarca tú no puedes ofrecerle a otras personas ayuda financiera si tú estás pasando necesidades tú no le puedes ofrecer a otras personas estabilidad emocional si tú no puedes manejar tu propia estabilidad emocional entonces sí es importante definitivamente enfocarse en nosotros mismos y cuando nosotros enfocamos en nosotros mismos nosotros le podemos dar la mejor versión a otras personas que va y eso va a impulsar a las otras personas a su propia vez ahora Molise ¿qué le recomiendas tú ya que estamos hablando tanto de lo que es amor propio y de ser suficiente y de confiar en uno mismo ¿cómo podemos nosotros mismos amarnos más? ¿cómo podemos empezar a impulsar más ese concepto de que sí somos suficientes de que sí podemos lograr y tener más confianza en nosotros mismos? creértela decir es decir yo soy merecedor creer que tienes que puedes merecer claro que sí mereces el mejor puesto claro que sí mereces ser mejor pareja claro que sí mereces mejor ser buen padre eres merecedor y hacedor de grandeza en primer lugar y esa responsabilidad tuya en tomar la responsabilidad aceptarlo por ejemplo cuando escuchamos música a veces la música nos hace conectarnos ahí es cuando puedes tú tener oportunidad bueno siempre cuando no estés escuchando un Bad Bunny o algo así sí ok ahí es cuando puedes tener tu oportunidad de conectar tus deseos a solas escuchando música visualizando la visualización creativa ¿qué es lo que yo deseo? ¿a dónde quiero ir? ¿qué quiero lograr en la vida? ¿o qué quiero? o si tengo una meta o algún propósito escucha la música que te apasiona que te cambia ese estilo esa melodía interior va a llegar a ti visualizándote cerrando tus ojos concentrándote todos los días durante 21 días es un hábito y con eso vas a empezar a atraer cosas buenas a tu vida viendo el espejo todos los días observando diciéndote soy guapo merezco lo mejor poseo abundancia la abundancia está a mi alrededor en la vida en los seres que amo en mi trabajo en el dinero que recibo y con el que doy con el que pago mis compromisos porque eso también es abundancia pero tienes que ser merecedor para poder ser hacedor de grandeza pero justamente para lograr eso es lo que tú dices hay que creérsela y es importante yo creo que uno de los mensajes que nosotros más tratamos de transmitir a las personas aquí en Progresando Bando en la Academia del Progreso en Líderes del Progreso en todo lo que nosotros hacemos es que tú si puedes hacerlo y si nosotros tenemos esa confianza en ti en cada una de las personas que nos están escuchando tú que estás aquí en este seminario web la persona que nos están escuchando en Facebook las que nos van a escuchar en Spotify nosotros creemos en ustedes pero es que nosotros no hacemos absolutamente nada creyendo en ustedes si ustedes no creen en ustedes mismos por nosotros les podemos dar todas las herramientas aquí Ulises le está dando bastantes herramientas yo le estoy dando todas las herramientas que nosotros podamos pero eres tú el que te las tienes que creer eres tú el que tiene que saber de que si eres capaz de salir de la situación que tengas en este momento y que independientemente del condicionamiento que hayas tenido de parte de tus padres de parte de tus maestros de parte de la sociedad de parte de tus amigos saber que si eres merecedor y que cada uno de nosotros somos merecedores de una vida mejor y que no vinimos aquí a sufrir que no vinimos aquí a pasar necesidades cuando nosotros entendemos y realmente sembramos esa semilla en nuestro cerebro y empezamos a trabajar en aras de un mejor futuro para nosotros para nuestra familia para nuestros hijos si tienes hijos para tu entorno ahí empieza a cambiar tu vida y esa parte creo que es importantísimo y eso es amor propio preocuparte por ti mismo eso es amor propio algo importante que tú puedes hacer para que tu cerebro reaccione de forma diferente es por ejemplo si tú quieres hacer un cambio en tu vida peínate de forma diferente ponte ropa diferente bañate con agua fría si lo haces con agua caliente pues hazlo con agua fría eso también activa ciertas neuronas de felicidad que te van a ayudar a empoderarte haz algo diferente si alguien en casa sirve está acostumbrado a servir la cena pues no lo hagas que lo haga otra persona ahora cambia ese hábito por algo diferente eso va a educar a tu cerebro y a decirle que tú tienes el mano tú gobiernas no él definitivamente ahí es cuando nosotros salimos de lo que es el piloto automático que es lo que nosotros siempre le comentamos a las personas lamentablemente la mayoría de las personas pasan el 95% de su vida en piloto automático y las personas piensan que están tomando las decisiones y tú no estás tomando las decisiones las decisiones estás tomando tu subconsciente por ti en base a creencias en base a patrones en base a emociones que ya tenías programadas nosotros repetimos el 95% de nuestros pensamientos todos los días entonces obviamente cuando tú empiezas a vivir una vida consciente y tú empiezas a decir no, ya va yo todos los días me como un chocolate pero ajá ¿y por qué me estoy comiendo el chocolate? ¿y para qué yo me quiero comer el chocolate? ¿qué función tiene el chocolate en mi vida? empiezas a tomar conciencia empiezas a cuestionarte cada una de las decisiones y empiezas entonces a decir ah bueno ¿sabes qué? hoy no hoy no lo voy a hacer hoy voy a hacer esto diferente o si todos los días yo voy y me siento y paso 5 horas en Netflix ajá ¿pero qué me está contribuyendo a mí Netflix? ¿qué puedo lograr? ¿por qué en vez de Netflix ¿por qué no agarro un libro de desarrollo personal? ¿o me escucho otro podcast progresando dando? ¿o participo en el progreso? todas esas cosas que nosotros tenemos para ti y empiezas a cambiar y tú dices ya va ya no voy a perder mi tiempo en esto ahora voy a hacer esto y de por sí definitivamente quiero reconocer a todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros que nos han escuchado hasta este momento y las personas que están en Facebook y si me estás escuchando en Spotify justamente porque estás invirtiendo en ti y eso hay que reconocerlo estás invirtiendo en ti estás empezando a cambiar esas patrones en tu cerebro para las personas que están escuchando recuerden que también en academiaelprogreso.progreso.com les tenemos unas clases magistrales increíbles ok las tenemos acerca de meditación que es una de las cosas que estábamos hablando aquí justamente para que empieces a conectarte contigo mismo y empieces a encontrar esas respuestas tenemos otra acerca de liberar tus ataduras emocionales solamente utilizando la yema de tus dedos una herramienta súper poderosa que la están utilizando más de 14 millones de personas en el mundo y recientemente sacamos otra clase magistral de 7 pasos para crear una mentalidad abundancia y es justamente enfocada en esa parte que nosotros estamos conversando aquí que son esos patrones esas creencias que te mantienen limitado y adicionalmente a eso la semana pasada lanzamos nuestra primera sesión participativa de líderes del progreso en acción o sea es una comunidad que estamos creando si a ti te parece interesante esto que estamos haciendo aquí en este momento ahí en esa comunidad de líderes del progreso en acción estamos todos participando y estamos haciendo actividades y estás conociendo todas las personas que están conectadas allí con nosotros y te estamos hablando de diferentes temas súper interesantes con respecto a eso aquí Jane nos va a compartir los enlaces Ulises Alfredo quiero compartir una herramienta súper poderosa que pueden utilizar los que son padres de familia para con sus hijos ¿cómo puedo hacer cómo puedo hacer que mi hijo sea exitoso? precisamente no me nota cuando el niño está a punto de dormir de irse a la cama cuando ya lo vemos que está medio mareado que dice ya quiero irme a dormir en esos momentos hay que hablarle al oído y decirle cosas positivas ejemplo eres una persona maravillosa papá y mamá te amamos profundamente tienes habilidad para las matemáticas para la música para los idiomas eres un niño que va a lograr todo lo que se proponga en la vida y a las dos horas después de dormido volverle a repetir esas palabras positivas por ejemplo si el niño no sabe leer o está aprendiendo a leer o tiene alguna dificultad matemática o en alguna materia en particular hay que hacer este ejercicio decirle que es hábil y que tiene esa grandiosa y maravillosa habilidad para aprender rápidamente lo que se le está dificultando ojo hablarlo en positivo jamás en negativo también lo puedes hacer a los cinco minutos que él cuando se está despertando puedes hacer ese tip esto es para empoderar al niño y a los 21 días después de estarlo haciendo vas a ver cambios grandiosos en él y obviamente si eres un padre también tienes una responsabilidad increíble y es en cómo estás programando a tus hijos entonces no solamente lo haces en esa oportunidad también monitorea las cosas que le dices durante el día porque lamentablemente bueno más que todo en nuestra generación yo creo que esta generación ha tomado un poco más de conciencia con los hijos pero a veces los padres perdían la paciencia y te decían pero es que tú eres bruto pero es que todo te sale mal o tienes mantequilla en las manos todo se te cae eres un torpe y lo que muchos padres no saben que esas son programaciones que después los hijos van a tener que trabajar para poder limpiar que a mí me tocó limpiar muchas de esas programaciones personalmente entonces es muy importante siempre estar consciente de cada una de las cosas que tú le dices a tus hijos desde pequeñitos así tú piensas no pero es que ellos no entienden no no ellos sí entienden ellos entienden todo es muy importante que tengas esa responsabilidad y te monitorees en qué tipo de mensaje le estás transmitiendo a tus hijos Ulises de verdad que fue un placer tenerte el día de hoy que con nosotros en este programa Progresando Ando tienes algunas palabras que les quieras decir a la audiencia antes de despedirte sí claro que no se olviden que somos personas valiosas que tenemos todo lo mejor en nuestras vidas para poder salir adelante todo depende de ti de que tú te decidas hacerlo atreverte a hacerlo pero primero tienes que aceptarlo y tener un propósito en la vida para que eso te apasione lo más importante hazlo con amor con gratitud y todo va a llegar por sí solo pero tienes que ser un merecedor de grandeza un hacedor de grandeza enfócate en todo eso que sí tienes enfócate en todo ese potencial que sí tienes y recuerda de que sí puedes lograrlo confía más en ti y verás como tu vida va a cambiar muchísimas gracias a todas las personas que se comentaron el día de hoy Ulises y si quieren estar conectados con más eventos como este recuerden visitar progrebo.com es forward slash eventos ahí van a ver toda la programación que tenemos para esta semana que está bien interesante muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron Ulises muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy la verdad que fue un placer haber estado aquí con ustedes el día de hoy el placer es mío muchas gracias gracias hasta luego y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes